Amigos, ya al fin de la noche, ya se supo quién ganó. Cheito, ¿cómo te sientes? Estoy contento, no muy contento, que digamos, pero estamos contentos. Todo el mundo la pasó bien, la pasamos bien. Que si vieron un show los del Bleacher, que son los que pagan para que estén aquí. Estamos aquí corriendo, la facilidad es bien buena. José Moya, tremendo trabajo con los muchachos. Pito Pimar, pues ya tú sabes, Pito Pimar, en el Freddy. No hay break. Algarete segundo, el taballo mismo, cuarto bate. Entonces, espérenos en Puerto Rico, que esto no se queda así. Oye, Cheito, ¿quién afeita a quién ahora? No, yo me tengo que dejar el pelo largo hasta que yo sí vaya a Puerto Rico. Para mí yo me veo feíto con el pelo largo, pero ahí le vamos. No hay hoja que nada tapar. Queremos agradecer a todos y cada uno.